Apenas un par de semanas nos separan de uno de los eventos más importantes del año y es que el E3 de 2019 está calentando motores y por primera vez en muchos años se siente un ambiente enrarecido alrededor del evento más importante del sector de los videojuegos. No en vano, pese a su ausencia, PlayStation se ha convertido en una de las grandes protagonistas por lo extraño que resulta que una de las compañías más grandes de la industria se pierda esta cita que hasta ahora sentíamos ineludible para las compañías más importantes. Sony ya ha confirmado que además de los escuetos State of Play que ha comenzado a mostrar, la PlayStation Experience de este año promete grandes novedades respecto a los futuros proyectos de la marca con la llegada de PlayStation 5. Pero para ello tendremos que seguir esperando y lo que hoy y en las próximas semanas verdaderamente importa es el E3 de 2019. Así pues, acompañadnos en este vídeo donde vamos a valorar brevemente qué es lo que esperamos de las conferencias más importantes que están por llegar. ¡Comenzamos! El evento que tiene lugar como cada año en la ciudad de Los Ángeles otorgará la posibilidad para que Xbox One y Nintendo Switch sean las auténticas protagonistas, a pesar, eso sí, de la ingente cantidad de títulos multiplataforma que a buen seguro se irán mostrando y anunciando. Los nervios comenzarán a hacer acto de presencia conforme la fecha se vaya acercando. Y es que como cada año esperamos grandes sorpresas y nuevos datos de títulos muy esperados. Una vez más comenzará EA, aunque este año tampoco contará con la conferencia habitual a la que nos tienen acostumbrados y optarán, eso sí, por un streaming en directo que tendrá lugar el 7 de junio. La apuesta más segura de la compañía será, sin duda alguna, ese prometedor Star Wars Jedi Fallen Order. Título del que esperamos un extenso gameplay y, como no, nuevos datos. No en vano, la obra de Respawn tiene su fecha de lanzamiento confirmada para el próximo mes de noviembre. Pero, además, de EA esperamos noticias sobre algunas de sus propiedades intelectuales más populares y queridas, como Anthem, Battlefield V y, como no, Apex Legends. Título en el que la compañía parece haber centrado grandes recursos. Y del que se esperan novedades referente a su segunda temporada. Por otra parte, si echamos la vista atrás, muchos recordaréis uno de los títulos que más sorprendió el año pasado durante el E3 de 2018. El atractivo Sea of Solitude, del que esperamos conocer, una fecha de lanzamiento que anhelamos no sea demasiado lejana. Asimismo, no podemos olvidar que en EA ya han confirmado que a finales de este mismo año llegarán nuevas entregas de Need for Speed y Plantas vs Zombies, de las que aún no hemos visto absolutamente nada. ¿Sorpresas? Imaginamos que alguna habrá. En eso radica, en gran parte, la magia del E3. Y nosotros apostamos también por el anuncio de una posible nueva entrega de la saga Titanfall. Tras EA, le tocará el turno a Microsoft, quien tiene todo de cara para convertirse en la más absoluta de las protagonistas de este singular E3. Los de Redmond aguardan, y con paciencia, mostrar mucha de la gran artillería que la compañía tiene pensado para los próximos años. Sin duda alguna, pese a los grandes títulos multiplataforma, es el momento de destacar los proyectos de los estudios internos más importantes. Y está claro que en ese sentido, las recientes adquisiciones de Ninja Theory u Obsidian podrían dejarnos anuncios realmente impactantes. Algunas de estas adquisiciones fueron anunciadas en el E3 del año pasado, por lo que, tras este tiempo, la compañía podría tener grandes y numerosos proyectos que revelar. Hasta 7 son los estudios que se han sumado a las filas de Microsoft con el objetivo de suplir así una de las mayores quejas de los usuarios por la prácticamente nula existencia de títulos exclusivos. Rumores, unos cuantos, como ya venimos escuchando los días previos al evento. Aunque muchos de estos se repiten año tras año, vuelven a sonar con fuerza una vez más una nueva posible entrega de Perfect Dark, un nuevo Fable y, como no, una más que posible nueva entrega de la saga Forza Horizon. Aún así, si esa premisa tan prometedora os sabe a poco, no podemos olvidar los grandes títulos que llevamos tiempo esperando, como Gears 5, la nueva entrega de Ori, Halo Infinity o Battle Toads, los cuales serán mostrados a buen seguro y por todo lo alto durante la conferencia de Microsoft. Además, esperamos que la gran mayoría de estos últimos títulos comentados revelen sus esperadas fechas de lanzamiento. Está claro que la ausencia de PlayStation le deja a Microsoft las puertas abiertas para convertirse en la reina absoluta del evento y es, sin duda, una oportunidad de oro que confiamos que la compañía sabrá aprovechar. Los primeros datos de Scarlet podrían ser razón suficiente para dejar a todo el mundo boquiabierto, sobre todo cuando los datos técnicos de Google, Stadia y PlayStation 5 comienzan ya a sonar con fuerza. Bethesda, por su parte, ha querido dejar claras las expectativas de muchos usuarios respecto a varias esperadas e importantes obras de la compañía antes del inicio del gran evento. Así pues, aquellos que esperaban grandes novedades sobre títulos como Starfield o The Elder Scrolls VI parece que tendrán que seguir esperando pacientemente. Y es que hace ya unos meses que Bethesda confirmaba que no serían mostrados durante este E3. Aunque también es cierto que las mentiras piadosas ya se han venido sufriendo con anterioridad en otras entregas. Sea como sea, aseguro que las sorpresas desconocidas hasta ahora son varias por parte de Bethesda, así como nuevos datos de títulos muy esperados como Tomb Eternal o Wolfenstein Youngblood, el cual es uno de los títulos que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas durante los próximos meses. Y aunque ha tenido un lanzamiento más accidentado del que cabría esperar, la compañía parece conciencia en otorgar a Fallout 76 con diverso contenido para incentivar el interés que los usuarios tienen ante el fallido acercamiento de la compañía al universo multijugador online. En cuanto a Ubisoft, lo que esperamos es la revelación de alguna nueva propiedad intelectual no conocida hasta ahora, algo con lo que la compañía francesa tiene costumbre de sorprender cada E3. Eso sí, no es por ser agoreros, pero no esperamos nuevos datos de títulos que parecen haber detenido su desarrollo, por mucho que la compañía lo niegue. Y es que, ¿alguien recuerda aquel título exclusivo para Playstation 4 de nombre Will? ¿Y el título de piratas Skull and Bones? Llevamos demasiado tiempo esperando estos juegos sin noticia alguna, y no parece que serán los únicos títulos que van para largo, ya que juegos como Beyond Good and Evil 2 prometen hacernos esperar largo y tendido. Eso sí, seguro que el trío de ases de Ubisoft se une a la fiesta con nuevas entregas para Assassin's Creed, Far Cry y Watcher 2. Sin embargo, hay un regreso que muchos esperan desde hace tiempo, el del mayor espía de los videojuegos. Eso sí, con permiso de Solid Snake. Y es que, como cada año, se especula ante el posible retorno de Sam Fisher en una nueva entrega de Sprinter Cell. Veremos si esta vez los incesantes rumores durante las semanas y días previos al evento tienen razón de ser. Y llegados a este punto, nos toca soñar con una de las conferencias más llamativas y deseadas. Y es que Square Enix tiene en vilo a medio mundo gracias a un solo nombre, Final Fantasy VII Remake. El último, State of Place, confirmó que el E3 sería una cita ineludible para conocer nuevos datos acerca de una obra cuyo primer capítulo debería llegar más pronto que tarde. No en vano, llevamos ya desde el lejano 2015 soñando con la idea de regresar a vivir esta epopeya acompañados una vez más de los mágicos personajes que hicieron historia en 1997. Lo cierto es que, tras tanto tiempo de promesas, la compañía japonesa debería dar un fuerte golpe en la mesa fechando la llegada de este primer capítulo con el objetivo de que sintamos la posibilidad de jugarlo como algo real. No obstante, hasta ahora, el remake de Final Fantasy VII parece más un sueño que otra cosa. Así pues, esperamos que tras el E3, esa sensación que nos invade a muchos cambie de forma drástica. Además, y aunque el resto de títulos palidecen frente a Final Fantasy VII, grandes nombres como The Avengers Project podrían aparecer. Aunque también es cierto que se le esperaba el año pasado y finalmente no vimos nada del título que está desarrollando Crystal Dynamics. Un título cuya importancia invita a pensar que finalmente gozará de un lanzamiento intergeneracional en la actual y próxima generación con la futura llegada de PlayStation 5 y Xbox Scarlet. El E3 de 2019 parece el momento indicado de ver por vez primera algo sobre tan esperada obra. Ahora más si cabe tras el estreno en cines de Vengadores Endgame, aprovechando así el gran tirón que generan dichos personajes del universo Marvel. Y para expectación, la que generó Babylons Fall, el nuevo título desarrollado por Platinum Games que se mostró por vez primera en un escueto trailer en la conferencia de Square Enix el año pasado. Y decimos escueto porque el material audiovisual presentado entonces lo único que nos dejaba claro es que su ambientación nos trasladaría a una época medieval llena de fantasía. ¿Y por qué tanta expectación tras ese breve trailer? Pues porque no debemos olvidar que la anterior colaboración entre Platinum Games y Square Enix dio forma al magistral Nier Automata. Para finalizar, como cada año, será Nintendo quien cierre el evento. Otra de las más grandes de la industria regresará al evento angelino con un direct muy especial. En él se mostrarán algunos de los grandes títulos que llegarían durante el 2019, como Animal Crossing, el llamativo y atractivo juego desarrollado por Platinum Games Astral Chains o Luigi's Mansion 3. Grandes y numerosas exclusivas son las que se acercan a la consola híbrida de Nintendo. Es lógico además pensar que Pokémon Espada y Escudo será uno de los grandes protagonistas de la compañía. Al igual que el año pasado lo fue Super Smash Bros. Eso sí, esperamos que el direct de Nintendo de este año sea bastante más ambicioso y se centre además en varios y esperados títulos. La capacidad de sorprender de Nintendo queda fuera de toda duda. Y todo depende de lo fuerte que la compañía japonesa quiera apostar de cara a un evento que nunca ha demostrado ser tan prioritario para Nintendo como para otras compañías. No será no obstante por falta de títulos con los que conseguir la atención de todos, como Bayonetta 3, Shin Megami Tensei 5 o Metroid Prime 4, título por el cual hay una gran expectación, más si cabe tras confirmar que su desarrollo se había vuelto a comenzar desde cero para asegurar la calidad que se espera de una saga tan grande como esta. Queda por ver fuera de las conferencias más importantes que nos dejan otras como la de Devolver, Limited Run o la dedicada al PC. Y como no, todos los anuncios referentes a los títulos multiplataforma más esperados cuyas compañías no cuentan con una conferencia propia. Esta singular edición del E3 seguro que aguarda un buen número de inesperadas sorpresas como la enigmática presencia de Netflix que ya ha confirmado asistirá al evento con su propio panel de videojuegos. ¿Quién no desea conocer además de todo eso la fecha de lanzamiento, por ejemplo, de Cyberpunk 2077? ¿O disfrutar del primer gameplay de Dragon Ball Project Z? Pues subíos con nosotros al tren del G porque el E3 está a la vuelta de la esquina. ¡Suscríbete al canal!